Besar Un beso en verdad se necesita una boca y otra boca, poniendo en el medio el corazón, el beso ni se pide ni se roga, el beso no se da por compasión, porque un beso nada más, en verdad no sabe a nada, si no tiene al mismo tiempo el corazón. Para un beso en verdad se necesita una boca y otra boca, nada más, un poquito de amor en la boquita, porque un beso sin amor no sabe a nada, no es lo mismo besar que ser besado, si no tiene al mismo tiempo el corazón, Y por eso el besar y al amar se necesitan todos. Besar es la cosa más sabrosa, si el beso se da con emoción, Pintar una boca y otra boca, poniendo en el medio el corazón, el beso ni se pide ni se roga, el beso no se da por compasión, porque un beso nada más, en verdad no sabe a nada, si no tiene al mismo tiempo el corazón. Para un beso en verdad se necesita una boca y otra boca, nada más, y un poquito de amor en la boquita, porque un beso sin amor no sabe a nada, No es lo mismo besar que ser besado, si no tiene al mismo tiempo el corazón, y por eso al besar y al amar se necesitan dos, 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 dos. Venezuela al contemplarte con tu famoso orinoto Todo me parece poco y débil para cantarte Pero queriendo prendarte mis pensamientos mejores Le cantaré a tus valores como el deber me lo manda Bolívar, Sucre y Miranda, tres grandes libertadores Es tu capital preciosa, Caracas la pintoresca Cómoda, agradable y fresca, la ciudad maravillosa Cada población hermosa del suelo venezolano Vive bajo el soberano, amor de la libertad Te ofrece pura amistad a todo el que estrecha tu mano Tienes tu Zulia importante, tu cara bobo glorioso Tu bolívar luminoso, tu maracaibo gigante Tu valencia interesante y otras bellas poblaciones Que viven las emociones más hondamente sentidas Y que están como prendidas en todos los corazones Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera No sé Si el mundo es el desciendro Pero yo Lo veo diferente Cuando tú estás ¿Cuándo tú estás? No sé si brillan las estrellas Pero yo me encuentro entre tinieblas Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás No tengo nada No me queda más Que ni valga Por eso envidio al mar Que tiene agua Y al amanecer Que tiene al sol Mada son sin laura Mada son sin su amor Mada son sin laura Sin laura Sin laura Sin laura Sin laura Sin su amor He vuelto a verla En la ventana Como en la mañana En que la adoré Nunca he olvidado El beso dado Como aquella noche Que la abandoné Quise besarla Quise besarla Quise abrazarla Quise morderla Quise morderla Pero se fue Hoy Y renace en mi El amor De aquella mujer Que se ha marchado Que se ha marchado Y me he quedado Como ilusionado Volviendo a querer Ahora sí Ahora sí que estoy Enamorado de ti Ahora tengo un cariñito Mira un cariñito Muy bonito Para ti nomás Ahora sí que estoy Enamorado de ti Ahora sí que estoy Enamorado de ti ¡Hey! Ahora sí que estoy Enamorado de ti Ahora estoy Enamorado Mira enamorado Y lo quito por ti Mi amor ¿Cómo quieres que te haya Olvide? Si te quise Tanto tiempo Y el sabor Que había En tus labios Penetrado en mí Lo tengo La distancia No se para Y nos une El pensamiento Te llevaste Toda mi vida Y hoy vivo De tu recuerdo Siete mares Se interponen Entre tu patria Y la mía Te marchaste Estranjera Cuando más Yo te quería Cuando cruce La frontera Sea por tierra El amaro cielo Donde quiera Que te encuentre Extranjera Yo te quiero Siete mares Siete mares Se interponen Entre tu patria Y la mía Te marchaste Te marchaste Es extranjera Cuando más Cuando más Yo te quería Cuando cruce La frontera Sea por tierra Sea por tierra Mar o cielo Donde quiera Que te encuentre Extranjera Yo te quiero Extranjera Yo te quiero Extranjera Yo te quiero Procura tener presente Que el mundo te diga adiós No te digas O la valla Que por fin ya terminó Procura si te has subido Comprarte un paracaídas Porque aquel que se ha caído No sale nunca con vida Por eso es que yo digo Que es lo que tú haces Porque no le tocas la campana Ya, 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 ya Tócale la campana 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 Oye, ya, ya, ya Oye como suenan Las campanas De mi tierra tropical Ae, galangal Ae, galangal Oye, campanita por aquí Campanita por allá Ae, galangal Ae, galangal Tócale la campana Tócale la campana ¡Ae, galán, galán! ¡Ae, galán, galán! ¡Ay, es cuando suenan las campanas, toditos quieren gozar! ¡Ae, galán, galán! ¡Ae, galán, galán! ¡Ae, galán, galán! ¡Mira, galán, galán! ¡Ae, galán, galán, galán! Tenerte en el corazón Buscar, siempre hay que buscar La felicidad que nos da de soñar Sufrir solo es llanto y dolor Yo no quiero si lo amas Como lo manda Dios Buscar, siempre hay que buscar La felicidad que nos da de soñar Sufrir solo es llanto y dolor Yo no quiero si lo amas Como lo manda Dios Así es que canta la rana Cuando ella ve a su sapito Y cuando está enamorada Canta como tarapito Y al sapito le contesta Y al sapo con su bocota Y ella con su carterita Y al sapo con su bocota Cuando está entrando la noche Se siente esperar al sapo Y en la orillita del charco Se besan con gran derroche Y al sapito le contesta Cri, cri, y al sapo con su bocota Y ella con su carterita Y al sapo con su bocota Así es que canta la rana Cuando ella ve a su sapito Y cuando está enamorada Canta como tarapito Y al sapito le contesta Cri, cri, y al sapo con su bocota Cri, cri, y al sapo con su bocota Cri, cri, y al sapo con su bocota Y al sapito le contesta Cri, cri, y al sapo con su bocota Cri, cri, y ella con su carterita Cri, cri, y el sapo con su bocota Cri, cri, y al sapito le contesta Cri, cri, y al sapo con su bocota Cri, cri, y al sapo con su bocota Cri, cri, y el sapo con su bocota Pa' que tú lo bailes, pisa un maracaibo Pa' que tú lo goces, pisa un maracaibo que tú lo vivas Pisa un maracaibo que tú lo goces, pisa un maracaibo Pa' que tú lo arrolles, pisa un maracaibo Pa' que tú lo bailes, pisa un maracaibo que tú lo vivas Pisa un maracaibo que tú lo bailes, pisa un maracaibo Todo el mundo en contra mía, porque saben que te quiero Todo el mundo en contra mía, y yo contra el mundo entero El querer te cuesta arriba, y el besarte cuesta abajo Y yo por eso iré hacia arriba, aunque cueste más trabajo Los consejos, los consejos de la gente, me terminan, me terminan aburriendo Por un oído se meten, y por otro van saliendo Porque entre tu amor y el mío, no habrá nunca ni nadie Cuanto más nos aconsejen, más nos queremos los dos Todo el mundo en contra mía, porque saben que te quiero Todo el mundo en contra mía, y yo contra el mundo entero El querer te cuesta arriba, y el besarte cuesta abajo Yo por eso iré hacia arriba, aunque cueste más trabajo Los consejos, los consejos de la gente, me terminan, me terminan aburriendo Por un oído se meten, y por otro van saliendo Porque entre tu amor y el mío, no habrá nunca ni nadie Por un oído se meten, y por otro van saliendo Cuanto más nos aconsejen, más Ay, nos queremos los dos Noche de mar, estrellada y azul Un murmullo, un cantar, de las olas que van El titilar de una estrella al pasar Va dejando un adiós, que no puedo olvidar Lejanía, que sepa con el mar Un recuerdo, va dejando al pasar Noche de mar, dale un beso por mí Dile que volveré ¿Cómo va mi cantar? Lejanía, que sepa con el mar Un recuerdo, va dejando al pasar Noche de mar, noche de mar Noche de mar, dale un beso por mí Dile que volveré ¿Cómo va mi cantar? Virgen de medianoche Virgen, eso eres tú Para adorarte toda Rasga tu manto azul Señora del pecado Señora del pecado Luna de mi canción Mírame arrodillado Junto a tu corazón En silencio De besos te doy Escucha mi rezo de amor Virgen de medianoche Cubre tu desnude Cubre tu desnude Cubre tu desnude Bajaré las estrellas Para alumbrar tus pies Caballo Caballo Ahí mi caballo 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 Pero lo que más me gusta Es comerme un mango entero Pa' chuparlo Pa' morderlo Y dejar luego el reguero Me gusta pasear en carro Pa' tocarle la bocina Cuando para Cuando para Cuando corre Cuando coge gasolina Pero lo que más me gusta Es montar en patineta Porque sube Porque baja Y no se toca corneta Camino Caminito de Guarena Donde encontré La novia mía María Luisa la morena La que juro que me quería No recuerdo aquella tarde Cuando una rosa deshojaba Preguntándote Camino Si era verdad que yo la amaba Caminito De Guarena Que yo encontré De Guarena Ay Caminito De Guarena Que se me fue De Guarena Caminito de Guarena Ya no te acuerdas de nosotros María Luisa la morena Me abandonó y se fue con otros Ha pasado mucho tiempo Que aquella flor no queda nada En el alma solo siento Que tú solito te quedabas Caminito de Guarena Que yo encontré De Guarena Ay Caminito De Guarena Que se me fue De Guarena Que me la den entera 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 A mi me gusta comer naranja Comer limones Comer la pera Pero no quiero que me la pelen Quiero comerla como yo quiera A mí me gusta comer naranja, comer limones, comer la pera, pero no quiero que me la pelen, quiero comerla como yo quiera. Que me la den entera, que me la den entera, que me la den entera, que me la den entera. A mí me gusta montar en burro, montar en mula, montar en yegua, pero no quiero que me arrepujen, quiero montarme como yo pueda. A mí me gusta montar en burro, montar en mula, montar en yegua, pero no quiero que me arrepujen, quiero montarme como yo pueda. Que me la den entera, que me la den entera, que me la den entera, que me la den entera. Que me la den entera, que me la den entera. Que me la den entera, que me la den entera, que me la den entera.